¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te tengo más y comienzo. Tengo un problema y es que odio perder. Odio perder en deporte, jugando con amigos y sobre todo perder en los videojuegos. Pero no es tan sencillo. A mí me parece un caso grave ya que al perder me pongo a decir muchísimos insultos y a pegar a sitios hasta que consigo tranquilizarme. En cambio voy a canales como el tuyo que disfrutan muchísimo aunque les ganen y les tengo mucha envidia. No sé si será por mi edad, 14, o no sé por qué. Y en verdad me gustaría que me explicaras cómo evitar cabreármese y pasar muy buen rato, ya que se me hace insoportable y no aguanto y no disfrutar un juego y divertirme ya que no puedo hacerlo. Ok, bueno, pues te voy a contar una cosa, mi amigo de España, que te va a sorprender. Yo soy un pésimo perdedor también. Toda mi vida lo he sido y siempre me ha costado un montón. De hecho, un montón de amigos míos ni les gusta jugar cosas conmigo porque soy un mal perdedor. No me gusta perder. Soy extremadamente competitivo y a veces creo que la gente confunde ser muy competitivo con ser un mal perdedor. Y por mucho tiempo lo confundía yo también, inclusive. Y la gente que está escuchando este video mío debe estar como, ¿qué? No puede ser. Si aquí siempre se ríe aunque lo maten y no le molesta. Por supuesto que esto es ahora. Tengo 34 años de edad y he vivido con este problema toda mi vida y ya he aprendido a controlarlo. Y eso es lo que creo que va a terminar pasando contigo y con todos los que tengan este problema y me estén escuchando en este video. No saber perder y ser muy competitivo pueden ser cosas muy parecidas que a uno personalmente se le confundan y crean que sea la misma cosa. Ser muy competitivo quiere decir que te gusta la competencia y obviamente cuando uno entra en una competencia le gusta ganar. Y eso sí es algo que yo, inclusive el día de hoy, no he podido parar. Por eso es que cuando me ven en juegos de shooters y en realidad cualquier juego, es muy poco probable que yo me interese mucho en el kill-death ratio, en cuántas veces yo mato y veces me maten, pero que me moleste no ganar. Y ganar es lo más importante. Yo entro en una competencia para ganar, yo no entro en una competencia para competir. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando me ganan, pues tengo que aprender a también perder. Y eso es lo más importante de lo que te voy a decir hoy. Es una cuestión de cómo te tomes tú el juego. Obviamente si para ti es más divertido ganar, pues es puro sentido común que no lo vayas a disfrutar tanto cuando hayas perdido. Y sin embargo, cuando pierdes tienes que tener gracia para perder y hacerle reconocer a tu rival que te ganó bien y que tú disfrutaste igual de la misma forma. Tienes que practicarlo. No hay realmente otra forma de lograrlo y la única forma de hacerlo es jugando y perdiendo. Es la única forma que te puedo recomendar para que tú cambies y que te controles, que cuentes hasta 10, que respires profundamente. Es un montón de cosas que parecen tonteras, pero que son en la realidad muchísimas prácticas que te van a ayudar. Y vas a ver cómo eventualmente ya que te maten o perder, no va a ser tan importante como el rato que lo pasaste ahí. Aunque, créeme, porque te lo digo yo porque es una cuestión mía, nunca, nunca vas a poder evitar tener esa parte de ti en la que siempre quieres ganar. Simple y sencillamente tienes que reconocerle al rival que fue mejor que tú y simplemente seguir para jugar la próxima vez. Recuerda, solo es un juego, ya sea un deporte o ya sea un videojuego, eso es lo único que es, un juego. ¿Está bien? Buena suerte con eso y aquí vamos a la siguiente carta que dice sí. Hola, kids, me llamo... no voy a decir el nombre y soy de Paraguay. Mi problema es que me encantan los videojuegos y por eso probablemente no tengo novia. No sé, yo siempre tuve muchas novias y siempre jugué videojuegos, así que no creo que ese sea el problema. Tengo 13 años, pero soy súper alto. Lo que sí es que en el colegio hay una chica de 14 que me gusta. Y tira muchísimas indirectas por Twitter y aparte antes nos mirábamos fijamente. Pero todo esto antes es que cuando tenía 9 años la vi por primera vez y no me llamaba la atención. Solo desde este año. Lo suelo saludar pero siempre está con mis amigos y no sé qué hacer para salir con ella. No sé si vayas a poner en tu video este caso pero quiero que me respondas atentamente, no voy a decir tu nombre. Ok, bueno, vamos a ver por partes. Entonces, que seas muy alto tal vez es algo más bien que está en tu beneficio porque la chica es mayor que tú. Y si tú eres muy alto probablemente te ves mayor que lo que pareces de tu edad. Y a los 14 años cuando tú tienes 13 años y la chica tiene 14 años eso hace una gran diferencia. Pero si tú ya eres alto pues por lo menos tienes la mitad de la batalla ganada. Ahora, desde el punto de vista de si te gustan los videojuegos y por eso no tienes novia, yo insisto en que eso no tiene nada que ver. Porque yo siempre he sido muy videojuegueros y casi todos mis amigos han sido siempre muy fans de los videojuegos. Y todos se han casado y todos han tenido novias y eso realmente nunca ha sido la diferencia. ¿Por qué? Porque a la mayoría de las chicas realmente no les importa. Las chicas nos ven a los chicos como muchachos que nos gusta jugar. A unos les gusta jugar deportes, a otros les gusta jugar en el gimnasio, a otros les gusta juegos de video. Ellas nos ven a nosotros como jugones. Perdón, siempre vamos a jugar algo. Así que no creas que por eso vas a tener dificultad de tener novia. Es porque no tengas confianza en ti mismo que vas a tener dificultad de tener novia. Y aquí va el punto. Si ella te está enviando indirectas en Twitter, si te mira fijamente, si tus amigos te dicen, si tu corazónada te dice que tú le gustas es porque probablemente así es. Y no hay otra forma de averiguarlo más que mandándote al agua. Así es como los pajaritos aprenden a volar, así es como los pececitos aprenden a nadar y así es como tú vas a aprender a tener novia, mi viejo. Lo que vas a tener que hacer es simplemente llegar, hablarle e invitarla a salir. No hay que ser así como tan freaky o tan nerd o como le quieras decir y simplemente llegar a decirle a la chica, me gustas y no sé qué decirte. O sea, hay que ser inteligente, hay que ser un galán, hay que ser sonriente, hay que... Ah, ¿cómo se llama? Hay que sorprenderla en ese momento para que sea como ella se lo ha esperado que fuera. Es una cuestión de imaginación y de cumplir una pequeña fantasía que probablemente ella tenía en la cabeza. Pero créeme, por lo menos lo que tú me estás diciendo me demuestra a mí que definitivamente ella está pensando en esta invitada a salir y lo único que tienes que hacer ahora es hacerlo. ¿Qué es lo que a ti te gusta hacer y qué es lo que a ella le gusta hacer? Eso es una cosa que puedes averiguar por medio de tus amigos o de tus amigas. Obviamente amigos cercanos, no hay alguien que se vaya a burlar o que te vaya a ser más bien más difícil la posibilidad de invitarla a salir. Y después lo más sencillo, invítala al cine, a comer algo, a tomarse un helado, a pasear en el parque. Hay un millón de otras cosas que puedan hacer siempre y cuando tenga esa connotación romántica. Que es lo que a las chicas tanto les gusta y realmente a nosotros los chicos también, aunque no lo aceptemos. Bueno, mucha suerte mi viejo y hasta la próxima con esta. Y me cuentas, ¿cómo te fue? Ok, la próxima carta dice así. Primeramente, hola, te pido consejo. Yo soy un chico de 15 años, soy una persona un tanto celosa y que se crean muchas historias en su cabeza. Ahorita tengo una novia y la quiero mucho, pero no sé por qué siempre estoy desconfiando de ella. Y me creo historietas en mi cabeza en las cuales ella me engaña o me corta y sufro pensándolas. A veces es muy cortona. Cuando le digo algo que pueda llevar a una respuesta muy larga, ella sola me responde sí, no, tal vez, etc. Y eso también hace que me invente unas cosas como que le aburro o que no le interesa. ¿Qué puedo hacer? Ojalá me responda ya sea en un video o en un mensaje. Muy buenos tus videos. Ok, bueno, vamos a ver. Lo primero que te quiero preguntar, porque a veces cuando uno desconfía de alguien a lo mejor hay alguna base de esa desconfianza. No quiero decir que realmente tu chica te esté dando vuelta ni que te esté siendo infiel ni nada. Pero a veces las desconfianzas de uno más que ser celoso es, no sé, como tu sexto sentido advirtiéndote que algo puede estar pasando. Obviamente no quiero alimentar tus miedos y tus celos porque realmente ser celoso es una cosa horrible. Y aunque ahorita eres joven y te parezca que solamente está afectando en tu vida de una forma pequeña, en el futuro podría afectarte tu vida de una forma terrible. Cuando estés casado y cuando tengas toda una vida armada, esto podría ser llevarte a, no sé, a inclusive perder una relación cuando nada estaba pasando. Ahora, que tu chica no te responda con respuesta larga no quiere decir que tú le aburras ni nada. A lo mejor esa es su forma de ser. Lo que tienes que pensar es, si siempre has sido así con todas las chicas y con todas las personas que hayas estado, porque una persona extremadamente celosa, con problemas así ya de celos reales que podrían ser un problema psicológico, tienden a ser celosos hasta con sus amigos y no solamente con su novia. Y tienes que hacer como una pequeña auditoría interna y ver si así has sido toda tu vida o si así has sido solamente últimamente. O si así has sido solamente con ella. Porque eso puede darte a ti una gran revelación de cómo eres. Si la respuesta es sí, siempre he sido así toda mi vida, con todo el mundo y no solamente con mi novia, realmente yo creo que puede que tengas un problema más allá que un problema con tu novia. Y que realmente sería bueno ir a hablar con algún psicólogo. Puedes hablar con el orientador del colegio que estás. No sé, algunos colegios tienen psicólogos, inclusive trabajando ahí. Puedes contarle el problema a tu mamá y a tu papá para ver si ellos te pueden llevar a algún psicólogo privado. No hay ningún problema cuando uno busca ayuda. Como me estás pidiendo a mí, que soy un perfecto desconocido para ti, podrías pedirle ayuda a otro perfecto desconocido, que en ese caso sería un psicólogo. Pero alguien que realmente esté capacitado para ayudar. La cosa es saber distinguir entre lo que es paranoia total, que es lo que tal vez pueda que tengas, o un miedo realmente fundamentado. Y ese miedo realmente fundamentado puede ser, no quiero asustarte, que de verdad tu chica te está dando vuelta como un trompo. Espero que eso no sea así, pero la única forma de averiguarlo antes de ir a atacarla a ella o antes de ir a hacer cualquier cosa en la cual tú creas que realmente es culpa de ella o que ella te está dando vuelta o que tú le aburres o todas las fantasías que te estás creando en tu cabeza, empieza conociéndote a ti mismo y entender si es algo que solamente es con ella o si lo has hecho con mucha gente otra en el pasado. Y de ahí puedes empezar, ¿ok? Bueno chicos, con esto se acaban mis tres consultas. Espero que les haya gustado un montón. Recuerden que me pueden enviar un lunes de correspondencia sus mensajes privados a YouTube. Si les gustó, un like favorito. Si no les gustó, ya saben, denle lo que les dé la gana. Y hasta la próxima vez. ¡Adiós!